En Ulma concebimos la innovación como una apuesta activa en el desarrollo del entorno cercano y creemos que la relación del ecosistema y generar acuerdos estables a medio o largo plazo con los diferentes agentes impulsores de la innovación va a ser una de las herramientas necesarias para poder hacer empresas que cada vez sean más sostenibles.